Hola, ¿qué tal amigos? Aquí con el nuevo campeón, Gilberto Zurdo Ramírez. Gilberto, un placer, de verdad un placer poder platicar contigo. Hace momentos hablábamos de cuando nos conocimos en China, en China hace 10 años. Un muchachito con un sueño de ser campeón del mundo y lo lograste hace varios años siendo el primer mexicano en ser campeón peso supermediano y ahora otra vez haciendo historia. En campeón peso crucero. ¿Qué está pasando ahorita por tu mente? ¿Qué tan emocionado y contento estás? Pues estoy contento de que se haya terminado la pelea, de que ya esté en mi casa con mi hijo, con mi familia. A gusto por eso, pero pues otra vez al gimnasio, estar de vuelta al gimnasio entrenando, estar estresando el cuerpo, eso es lo que me gusta también. Cuando hablé contigo y dijiste que ibas a entrenar, te pregunto, ¿por qué estás entrenando? Que no debes estar en vacaciones o en algo, pero dices, no, es el zurdo, no toma un break, sigue para adelante y tienes más metas que seguir. Así es, tengo más metas y yo creo que pues es mi vida, parte de mi vida, el entrenar, estar aquí en el gimnasio, el venir. Yo creo que pues es lo que conozco y es lo que sé hacer mejor, entonces por eso estoy entrenando. De hecho, me siento un poco molido por la pelea, pero pues se va con el movimiento, estiramiento, se va quitando. Cuéntame, ¿cómo viviste esa noche cuando ya anunciaron que ganaste los sentimientos, lo que pasó por tu mente? Pues mira, fue algo pues muy emocionante, un sentimiento que es indescriptible, emoción, ganas de llorar, alegría, motivación, no sé, fue algo muy bonito, porque a veces te preguntas, chingado, ¿por qué estoy estresando tanto el cuerpo? ¿Por qué estoy en el boxeo? Pero luego llega el sentimiento de que ganas y ya dices, ah, por esto, porque me siento bien, me gusta lo que hago. Después fuimos a cenar, fui con mi familia a cenar, fuimos a un restaurante con mi amigo Héctor, de Green Café, se llama el restaurante, nos quedamos ahí hasta tarde, llegué a la casa como a las 3 de la mañana, sí. Al siguiente día está mi hijo más chico aquí conmigo, estoy con él, con mi papá, con mi mamá, ya estamos ahí. Y el domingo, domingo fue que no pude dormir, domingo el lunes no pude dormir porque como que me empezó a llegar el flachazo de la pelea, o el sentimiento de que ganaste, ganaste, eres campeón del mundo, entonces de que dices tú, no manches, gané, soy campeón del mundo, no tengo mi título, me lo van a mandar, pero pues ganaste, ganaste la pelea, es algo inolvidable, algo que va a quedar para la historia. Y así es, algo tan especial, un logro tan grande, hablas de la motivación y al llegar aquí no fue tan fácil, claro, hubieron dos peleas, bueno, la pelea de B-Ball y lo que pasó con el pesaje, que estuviste en un momento no tan agradable, ¿verdad? ¿Cómo te ayudó eso en llegar aquí a este momento? Pues mira, me ayudó bastante, estuve tirado en la lona por un rato, soy sincero, me costó mucho levantarme porque no sentía motivación, no sentía esas ganas de entrenar, de estar en el gimnasio, de que hacía las cosas nomás por hacerlo, por hacer como repetitivo el estar en automático solamente, hacer las cosas, hacer las cosas, pero luego llega el sentimiento de que vamos, si puedes, vamos, levántate, levántate, vamos zurdo, adelante. Y pues me ayudó bastante, como te digo, porque pues de estar tirado en el pozo, me levantó a impulsarme, a dar un brinco, o sea, un salto cuántico, se le llama, y pues te das cuenta también de que no todo lo que brilla es oro en ese momento, porque pues antes de eso ves mucha gente a tu alrededor, es como si está pues todo el cuarto lleno de personas, después llega la derrota y muy pocas personas están ahí contigo y pues ahorita aprecio todo eso de que veo realmente quién es mi amigo, quién está ahí, quién me apoyó durante ese proceso, quién se quedó y quién siguió conmigo y quién sigue conmigo, y pues ahorita pues ya tiene, ya tengo familia por todos lados, tengo más amigos que, que dices tú, no manches, entonces, ¿dónde estaban todos ellos cuando, cuando estaba tirado ahí? Cuando estabas tirado en la lona, como dices, ¿algún momento pensaste en, pensaste en dejar el boxeo? Sí, sí, sí lo pensé, pensé en tirar la toalla, en retirarme, en hacer otra cosa tal vez, en jugar golf, pues él, él, dije yo, no, pues a lo mejor ya es momento de, de, de retirarme, y, pero decía, estoy muy joven, estoy muy joven, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y tengo proyectos también fuera del boxeo, pero, pues no es algo que me llene, para estar ahí todo el tiempo, me volvió el sentimiento de, 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 tienes que ser campeón nuevamente, te falta ser campeón del mundo otra vez, dos divisiones, te falta unificar títulos, te falta tener todos esos títulos, te falta el sentir esa, esa motivación, el sentir que, que lo has logrado, entonces, es algo que me mueve mucho a mí, el, 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 la, esa motivación, el, el sentir de, de que lo logré, ese, porque la meta no es, no es llegar a comprar el carro, es llegar de cómo comprarlo, sí, esa es la meta. Entonces, ahorita la motivación, ahora que eres campeón en dos, dos divisiones, ¿cuál es la meta? Unificar títulos, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que sigue para Zurdo? Unificar títulos, unificar títulos, el tener los cuatro títulos, eh, tener el, el cinto de, de, de Ring Magazine, de Libra por Libra también, eso me, me mueve mucho, y el, pues el ser leyenda también, el, el que, mi, mi nombre quede para siempre.